vamos a ver si el mazo del sapo sigue funcionando contra un master de shadowcraft no está del todo mal la mano y vale, tengo 3 en todo el mazo no mira, no está nada mal se ha mejorado considerablemente que no he hecho nada, no he hecho nada ay, bonitos master